Es que el sistema económico capitalista y su modelo privatizador, que ha privatizado todas las instituciones del Estado, esa corrupción ha invadido los fines del Estado, no sólo los medios con que se corrompen, no sólo es aquel que asalta a las instituciones, sino que las mismas instituciones han hecho leyes, contratas del diablo, concesiones del diablo. ¿Y quiénes son los que están bien en el país? Sólo los que tienen dinero. Esos son los que están bien. El pueblo está reventado, 74% en niveles de pobreza. El gobierno está reventado, tiene un déficit extraordinariamente grande, especialmente entre lo que es el Estado de resultados anual. Es más lo que gasta el Estado que lo que recibe. Y tiene que endeudarse todos los años pagando una deuda insoportable de saqueo de más de 12, 13 años. Es que este viejo es un gran bruto. Acaba de decir que todos esos años ha sido un gobierno corrupto y precisamente en ese periodo él era presidente. Y se los está diciendo en su cara. Entonces, la misión nuestra es decirle la verdad al pueblo, ser justo, darle a cada quien lo que le corresponde y además priorizar junto con las comunidades. Cuando nos reunimos con pueblos indígenas, garífunas, los pueblos pobres de las comunidades, es para seleccionar, para priorizar, para incorporarlos a ellos y decirle, mire, esto es lo que hay. Estos son los panes. Estos panes tenemos que comer todos. Pero no solo un grupo, como ha sucedido en la reciente historia de Honduras. Debemos de repartir los panes y el pescado en el sermón de la montaña para que todos les alcance un poco. Esa es la misión de la presidenta. Mel Zelaya. Me acuerdo que salió en pijama. Sí, de Honduras. Lo catapultaron. Sí, ¿para dónde se fue? Creo que para México. Sí. Pero mire, yo no entiendo. Yo no entiendo qué pasa en Latinoamérica. Para ser verdad, quizás sí, porque ni uno ni otro hacen ni dejan hacer. Ejemplo. Argentina. Kirchner desfalcó a la Argentina y la puso en la debacle económica más grande de su historia. Se murió. ¿Y qué hicieron los argentinos? Elegir a la mujer. Ja, ja, ja. ¿Really? No sé qué. No sé qué. ¿Qué pasó en Bolivia? Evo Morales hizo un truquini en las elecciones. Quiso ahí maliciarla y meter unos votos a su favor y lo descubrieron y tuvo que salir volando. ¿Y qué pasó? Meses después, ¿a quién eligieron? Al partido que soporta a Evo Morales. Entonces, dígame usted, ¿qué está pasando? Yo creo que los países del primer mundo se quedan viendo y se ríen. Sí. Se ríen. ¿Qué pasó en Honduras? Eligieron a la mujer. A la mujer de Zelaya. Y al criminal, al ladrón, al bla, 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 whatever que sea. Ahora es asesor de la presidencia de Honduras. Ja, 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 ja. Mire, este cabrón ha de haber metido a todos presos. Y a alguno le ha de verdad dado así, bam, 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 bam. ¿Qué cosas? No, hombre, si es que esto de veras que da risa, da risa. Y lo que dice Zelaya, mi madre, vamos a repartir los panes para que todos tengan por igual. Habla de la corrupción en los tinglados capitalistas. Veras. O sea, que en el otro lado no hay corrupción, ¿no? Son ráganos. Son chicos buenos. Mire para allá. Mire para allá cómo está la situación. Es que da risa. Da risa y al mismo tiempo es imposible creer lo que está pasando. Pero en realidad está pasando. Enfrente de nuestras narices. Yo creo que el fin de esto y la solución de esto. Es un pueblo educado. Un pueblo que se informe. Que vea. Que no romantice caudillos. Que el caudillo vendrá en un caballo blanco a rescatar al pueblo. Y a darle. Nadie habla de educación. Nadie habla de cómo informar al pueblo. Buen ejemplo es en el salvador. Mi patria. Sí. No voy a hacer proselitismo. Pero los hechos están. A Dios lo que es de Dios. Y a Bukele lo que es Bukele. Lo que está haciendo está funcionando. Y el hecho de haber dado laptops o computadoras portátiles a los niños salvadoreños. Eso va a abrir una caja de Pandora de lo más bello que existe. Porque no solo le dio computadoras. Sino que le dio internet. No tienen que pagar por internet. Y esa es la base. En esta cajita mágica que tengo yo aquí enfrente. Se descubre el mundo entero. Así a uno ya no lo van a agarrar. Este pendejo.